Bueno, Ricardo, sabemos que vos sos nieto de Ricardo Domínguez, un soguero de Emilio Bebunge. ¿Fue tu abuelo quien te invitó a que vos te acerques a hacer esto de trabajar en soga? Sí, yo aprendí con mi abuelo. Desde chico empecé con la soga y es lo que hago ahora. Él fue el que me enseñó. Ricardo, bueno, contanos un poco y a la gente, a los televidentes, ¿cómo empieza a trabajar el soguero a partir del animal muerto? ¿Cómo se empieza a trabajar el cuero? El cuero de vaca es un cuero de consumo, es pelarlo, es taquearlo, sobarlo y después cortarlo hasta que lo hace soga. ¿Usás la forma de trabajar el cuero artesanal o ya usás las máquinas para sobarlo? No, hago cuero que lo sobo yo a mano y si no, cuero hecho con máquina eléctrica, comprado, pero siempre el cuero es pelado a cuchillo y tirado. No, hago cuero que lo sobo yo a mano y si no, cuero que lo sobo yo a mano. No, hago cuero que lo sobo yo a mano. Bueno Ricardo, nos gustaría que nos mostraras un trabajo que nos dijiste, que lo tenés ahí guardado, que es uno de tu abuelo, que nos expliques el sistema de tejido en el cabo del cuchillo. Ah, sí, sí, justamente lo tengo acá. Este cuchillo es el que yo uso, un trabajo de mi abuelo, es un cuchillo tejido, tejido más o menos con, tiene algo de 80 tientos. Bueno, tiene distintas clases de tejido, tiene tres clases de tejido, lesna, pluma, tiene uno de rombos, este, así, está hecho así como, acá se ve bien. Bueno, ¿qué es lo que haces? Aparte de, bueno, el trabajo de soga, ¿hacés también trabajos en tejido chico? Sí, 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 trenza o tejido así como este, de cuchillo, fusta, rebenque, todo un poco, en grueso también. Bueno, amigos, ahora Ricardo Ferro nos va a regalar cómo se hace una sortija. Bueno, Ricardo, vaya explicándonos más a la gente. Bueno, vamos a empezar con la sortija. Eh, es la sortija llamada de una vuelta. ¿Sale bien ahí? Sí. Acá estamos haciendo la armadura. Acá estamos haciendo la armadura. Ahí va quedando la armadura. Y ahora vamos a empezar con el tejido. Ahí empezamos con el tejido. Este es el borde superior. Pasamos por arriba de uno, por abajo de dos. Hasta que vaya teniendo más aumento. Ahí. Y cuando solo estés con mi recuerdo, no te olvides mi bien, que mucho te quiero. Y esperándote están mis brazos abiertos. Sobre dos, bajo dos. Sojos, mujer, los llamo tanto. Los quisiera ver, lublados en llanto. Que me entristezco yo, y es triste mi canto. Y esta es la última vuelta. El borde superior. Y volvemos a pasar por arriba de dos, por abajo de dos. Llegamos a la guía, donde salimos, que es esta. Se junta con la guía. Y está terminadita. Se junta con la guía. ¡Gracias!